Hola amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema cómo aprender cualquier lengua. Es un esquema muy general, muy simple, pero se puede aplicar a cualquier idioma. Son cuatro cosas. La primera es vuestra motivación. La segunda es organización. La tercera es comunicación. Y la cosa número cuatro es objetivo, pero es variador. Entonces, el primero, motivación. Es simple, pero no. Nuestro deseo debe ser muy fuerte. Muy fuerte casi el amor por el idioma que usted no conoce. Por ejemplo, ¿qué puede ser la motivación buena? El amor a una persona que habla algún idioma que usted no conoce. Otra cosa puede ser el amor a la cultura. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que ama la cultura rusa, a Rusia con su historia, con su literatura. Puede ser, por ejemplo, la literatura del país que usted ama. O puede ser música. Por ejemplo, yo aprendí el vocabulario muy grande, la parte más grande de mi vocabulario de francés. Es de las canciones franceses y de españoles también. Porque amo a música latinoamericana. Y eso me ayuda a aprender palabras muy fácil, de modo fácil. Y quién sabe, quizás por usted eso trabaja también. Entonces, la motivación muy fuerte. El amor por algo que se motiva a usted muchísimo. No solo mucho, pero muchísimo. Es bastante fácil comenzar a aprender de idiomas regularmente. Entonces, yo quiero aprender el japonés, por ejemplo. Yo decido que todos los sábados y los miércoles tengo una hora de clase. Deja solamente una hora por principio. Para que no se aburre. No se recomienda comenzar muy frecuentemente. Y durante muchas horas. Porque no va a ser útil y usted puede aburrirse y muchas cosas malas. Por eso, por el principio solamente un poquito. Una vez a la semana. Si usted está muy ocupado. Dos veces, tres. Como quiere. Decide la hora, el lugar preciso. Totalmente todo es preciso. Por ejemplo, los miércoles y los sábados. Yo estudio el japonés en mi casa. Desde, por ejemplo, 18 hasta 19, por ejemplo. O 19 y media. Eso es muy importante porque sin esas cosas no se puede aprender. No se puede hacer nada. Porque la motivación no es bastante. Es necesario, es obligatorio organización. Para mí, la organización es más importante que, por ejemplo, la motivación. Porque encontrar la motivación es muy fácil. Por ejemplo, con el francés la encuentro una y otra vez. Sí, es fácil. Pero con la organización es más complicado. Porque debes mucho tiempo. Debes elegir el libro. Debes hacer muchas cosas. Y lo más importante es aprender a hacer algo. Eso, para las personas prezosas que somos todos, es difícil. Pero no es tan difícil como se puede creer. Yo lo conozco. Mi opinión es que cualquier persona puede aprender cualquier idioma. Cualquier idioma, sí. Sin atender a los cursos. Sin, no sé, tener un maestro. O lo que sea, sin comprar algo. Se puede hacer sin pagar nada o casi nada. Entonces, como he hecho yo. Como he dicho, solamente descargué algún libro. Solo para probar cómo aprender español. Y entonces lo terminé. Y eso fue bastante para que comunico. Y entonces, se puede hacer con cualquier idioma así. Puede descargar algún libro. Y comenzar. Una página al día, dos páginas. Mantén el modo que le gusta para recordar las palabras. Puede ser un celular. O flashcards. O, no sé, solamente escribirlas. Lo que usted prefiere. Si no, si no usted sabe lo que prefiere. Entonces, se puede experimentar. Hacer algo. Entonces, cuando no se sabe lo que quieras. Es lo que te gusta. Eso es buen motivo para experimentar. Con las canciones. Con las películas. Con los libros. Con todo. Solamente. Encuentra lo que te va a gustar. Lo que va a encender en ti esa pasión a la lengua. Porque en cada persona hay esa pasión a aprender las lenguas. Entonces, usted descarga el libro. Escucha cómo se habla en esa lengua. Casi cada libro tiene los audio recursos. Escribe con su mano cada palabra. Porque así se recuerda mejor. La cosa número tres. Es comunicación. Creo que es lo más importante. Cuando usted aprende el idioma. Cualquier idioma. Tenemos el internet. Todos. Casi todos. Casi todo el tiempo. Tenemos Facebook. Tenemos diferentes chats. Por ejemplo. Yo quiero conocer algún hombre Japón. Yo encuentro algunos chats. Japonesos. En Facebook. Puedo encontrar la persona por su país. Y solamente agregar a cualquier persona. Preguntar algo. Escribir sobre mí misma. Y si vas a responder. Eso va a ser bien. Y podemos comunicar. Él me puede ayudar con la lengua. En el proceso de la comunicación. Aprendes muchas palabras. Aprendes el slang. La cultura de esa persona. Porque el modo de pensar de esa persona. Y de esa cultura. Y eso es tan agradable. Eso también da otra motivación para seguir. Por eso. Pero. No. No. Comienza. A comunicarse. En el principio. Cuando usted conoce. Solo tres frases. En el idioma. En la lengua. Para la persona. Por eso. Eso va a ser incómodo. Para la persona. Que les ayude. Y para. Usted mismo. Entonces. Comunicar. Muy útil. Para. Varias cosas. Y. Usted puede comunicarse. De su cultura. Quizás. Una persona. Va a enamorarse. De su cultura. Y. Quizás. Va a querer. Aprender. Su lengua. Su lengua. ¿Por qué no? Para mantener. La lengua. Despierta. En su mente. Es también. Muy útil. Solamente. Comunicarse. Pero. En este nivel. Nivel número tres. Como. Se llamo. Le llamo. Se puede aprender. El idioma. Al nivel. Básico. Para la comunicación. Cotidiana. Y. No para más. Y. Para. Para algunas razones. Para algunas lenguas. Eso puede ser bastante. Pero si. Usted. Por ejemplo. Piensa. Sobre. Sobre. Se piensa. No sé. Trabajar. Con la gente. De ese país. De algún. Sfera. Ah. Entonces. Necesita. Necesita. El nivel. Ah. Más. Más. Que eso. Y. Lo puedes hacer. Solamente. Con. Los. Libros. Especiales. Con. La práctica. Pero. Se puede ser. Difícil. De. Organizar. Si mismo. A. Hacer algo. Porque. Crees. Que. Ah. Yo. Conozco. Ese idioma. Porque. Hacer algo. Yo. Soy. Muy. Muy. Bueno. En esto. Eso. Es. La mentira. Y. Usted. Lo sabe bien. Y. Pero. Es. Difícil. De. Grab. Yourself. And. Something. Eso. Difícil. Y. Necesitas. El. La cosa. Número. Cuatro. Que. Es. El. Objetivo. Lo. Que. Quiero. Decir. Con. El. Objetivo. Es. Que. Necesitas. Algo. Muy. Concreto. Que. Quieres. Leer. El. Libro. De. Algún. Escritor. En. La. Versión. Original. Por. Ejemplo. O. Quizás. Usted. Quiere. Leer. Los. Artículos. Sobre. Computadores. Ordenadores. En. La. Versión. Original. O. Usted. Quiere. Quiere. Hablar. Sobre. El. Tema. Por. Ejemplo. De. Psicología. Durante. Veinte. Minutos. Sin. Ningún. Problema. Con. La. Elección. De. Palabras. Entonces. Algo. Que. Usted. De. Verdad. Necesita. Pero. No. Tiene. La. Fuerza. A. 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 Entonces es necesario encontrar algo, vuestro objetivo, objetivo principal y hacer algo para obtener eso. Y cuando usted puede hacerlo, entonces sí, ya está, yo puedo hacerlo, super. Deja en el comentario si este video se ayuda un poco o no un poco, si tienen algo que añadir o no, usted no está de acuerdo conmigo, entonces escríbeme, es muy interesante para mí, de verdad. Y les deseo lo mejor, nos vemos.